Arrancó la Olimpiada Juvenil Municipal Toluca 2016 con la participación de 24 instituciones y cerca de 700 deportistas que estarán luchando por el sueño de avanzar a la fase delegacional. La apertura tuvo como escenario las instalaciones del Centro Deportivo Agustín Millán, quien contó con la presencia de autoridades del Ayuntamiento de Toluca. Representa muchísimo, es la primera Olimpiada que organiza esta Administración Pública Municipal y tiene que ver con el impulso que el profesor Fernando Zamora Morales le está dando al deporte en el Ayuntamiento, en la Administración Pública Municipal. 24 instituciones toman parte en la etapa municipal en Toluca dentro de cinco deportes, básquetbol, voleibol de sala, atletismo, fútbol y ajedrez. Así es, lo más importante son los jóvenes, los niños, ahí es donde tenemos que invertir, que incidir. Por su parte el titular del Instituto de Cultura Física y Deportes de Toluca, Luis Francisco Farfán, agregó que uno de los objetivos de la nueva Administración es fortalecer el deporte a nivel municipal. Pues claro que sí, tratamos de realizar un evento y fortalecer este tipo de actividades que sin duda alguna generan lazos entre los deportistas toluqueños, entre los jóvenes, entre los niños. Finalmente el secretario del Ayuntamiento de Toluca señaló que será en los próximos días cuando se conozca cuál será el presupuesto designado para el deporte. Bueno, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, se tiene hasta el día 25 de febrero para que el Honorable Ayuntamiento autorice ese presupuesto. Ya que tengamos esa cifra seguramente se les hará saber, sin embargo hay un gran impulso del presidente municipal. En Deportes para Nuestro Mundo informa Octavio Rivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!